De esta caída sé que voy a levantarme, tus desprecios y tus humillaciones me hicieron ser fuerte a no confiarme de mujeres que su amor no quieren dar. Después de tanto tiempo me di cuenta que valgo mucho y esta vez te voy a demostrar que estás muy equivocada si piensas que puedes manipularme a tu manera.